No lo esperaba, no sabía en qué play era la penalti, pero luego vi al referente que estaba en barro y le pregunté al jugador de Suole, ¿qué ha pasado? Y él me dijo, quizás la penalti, y yo dije, ok, una buena oportunidad. ¿Y tu primer contacto? Sí, sí, fue loco, fue loco. Son sus últimos partidos y lo van a extrañar. No pudo salir campeón porque el que salió campeón fue el muñeco diabólico que vamos a ver más adelante lo que hizo y los festejos del mexicano. Nuevamente campeón en el chico y lo sonó tremendo. Pero primero revisemos lo que hizo el Santi Jiménez que está de regreso. Por fin, Santi Jiménez, después de un montón de tiempo marcó un gol y esta vez no solamente fue un gol, sino un doble para quedar tercero en la tabla de goleadores con 23 tantos. Entonces, esperemos que esto no se quede ahí, que pueda subir un poquito más en las últimas jornadas que faltan en esta competencia. Y, como les digo, se van a más Santi Jiménez a la Premier League o a la Liga Italiana. Revisemos el primer tanto de penal del Santi Jiménez que definió de esta manera. De penal, muchachos. Sabemos que Santi Jiménez con la selección mexicana no le va muy bien con los penales, pero esta vez sí latinó y está mejorando. Se va Timber y Van Den Bell. Esta vez, nadie se la quita Steng. Penalty, la viven. La primera pelota que le van a dar. Los cambios y demás porque eso dio tiempo. La sequía. Arranca Jiménez. Allá viene el mexicano. Tiro. Tiro. ¿Tienes nervios? Sí, un poco, porque me he perdido. Un poco, por eso lo puse en el medio. Ahí veíamos el primer tanto del Santi Jiménez en este encuentro. Ahora veamos lo que hizo en el segundo gol a los 82 minutos para marcar el 5 a 0. Muy bien, Bebote. ¿Cuánto pondrán por el Santi Jiménez? 50 millones, 40 millones. ¿Cuánto pondrán? ¿Cuáles son los equipos que están interesados en el mexicano? Tottenham, Arsenal. El que se va a sumar, y te apuesto que se va a sumar, es el Chelsea, porque no tienen delanteros. Tienen a un tal Nico Jackson. ¡Qué pésimo! Es malísimo. Así que, un Santi Jiménez ahí podría estar muy bien. El Liverpool podría ser porque Arnes Lott va a dirigir ese encuentro. Porque Arnes Lott va a dirigir ese equipo. Pero, tendría que luchar con Darwin Núñez, que no mete una. Solamente con la selección uruguaya. Y con Garpo, que tampoco mete una. Pero, también juega en la selección de Países Bajos. O sea, son selecciones tremendas. Y van a preferir a ellos antes que al mexicano Santi Jiménez. Que podría venirle muy bien el Liverpool. Pero, ya saben cómo son con los mexicanos. Los últimos partidos. Y mira, Jiménez. Y gol. Y se terminó la sequía por completo. Marcó por la vía del penalti. Y a Fenas ingresaba... Dios me dio dos goles. ¿Tiene alguna duda? Porque no fue tan bueno como en la primera mitad de la competición. ¿Doublas? Sí. No, no hay dudas de mí. Yo siempre traigo a mí, a mi familia, que siempre me apoyan en Dios. Pero, a veces, la cosa no va como lo que quieres. No, necesitas seguir luchando. Necesitas seguir adelante. Y eso es lo que... Ahí está el segundo tanto de Santi Jiménez. Marcando un doblete. ¿No ha sido su mejor temporada? Sí, sí fue. Una tremenda temporada. Lo que pasa es que esta segunda mitad no pudo marcar tantos goles. Tuvo un bajón el equipo en general. Y también le contagió al Santi Jiménez. Pero no pasa nada. Aún así, van a estar interesados equipos top en el mexicano. Esperamos que se vayan. Que se vayan de una vez por todas. Antes de seguir, no olvides suscribirte a nuestro canal. Darle like al video porque es muy importante. Ahora sí, represemos lo que hizo el Chucky Lozano nuevamente campeón. El año pasado también fue campeón de la Liga Italiana. Y 365 días después, vuelve a ser campeón. Y esta vez de la Eredivisie. Y no partió de titular. El técnico prefirió a otro jugador. Pero ingresó en el segundo tiempo para demostrar lo que es capaz de hacer el mexicano. Lo que hizo en este encuentro fue lo siguiente. Claro. Dijera obvio que esto iba a pasar. Saibari. Me gusta. Termina reacomodando el equipo. Pero yo creo que no lo hace para castigar. Dice. Tillman. Apertura. Y va al centro ahora. De picho. Mientras sacó Benítez le quedaba Cayoco. Areiza adelantado. Chucky Lozano. Pero por ahora seguimos. Va el Chucky. Engancha. Quiere tirar. Tiró Chucky. Rebota. Lozano. Otro rebote. Lozano. Y el tercer rebote consecutivo. Pero claro. Va Peter Valls. Va al centro arriba. Zurdazo. ¡Sol! Boscagle. ¡Gol! La Copa América. Teniendo en cuenta que en la última gira. De hecho debutó en la selección. El otro largo para el tacazo. Y se va a Tese de cara al cuarto. Tese. 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 ¡Gol! ¡Gol! Chucky Lozano va por su gol. Lo barrieron. Sentado en el estadio. Todos de pie para festejar. Porque a partir de este momento en fútbol. De los países bajo la era y bici. Tiene un nuevo campeón. Y es un equipo sensacional. El PSV. El monarca del fútbol neerlandés. Así que vamos a Chucky Lozano. Ahí está el Chucky Lozano haciendo sus jugadas y saliendo campeón. Vamos a ver los festejos que realizó el mexicano. Y cómo festejan y cómo deliran los hinchas europeos con el muñeco diabólico. Que ya es historia dentro del equipo. Y que a ver. Estaba hablando muchísimo de que San Diego. Un equipo nuevo de la MLS. Iba a comprar. Y muchos medios de comunicación ya daban por hecho el acuerdo entre ambas partes. Pero no para nada muchachos. El mismo Chucky Lozano salió a decir que no. No confirma nada. Porque no tiene nada que ver. Así que muy mal por los medios de comunicación que compartieron esta noticia. Porque no fue nada confirmado. Él salió a desmentir. Porque una cosa es decir. Puede ser que se vaya a San Diego. Que es parte de la noticia. Pero decir que está confirmado. Ya estás mintiendo totalmente. Está mal. Veamos los festejos de los muchachos del PSB. Y todo ven junto con el Chucky Lozano. Y todos gritan. Es el Chucky Lozano. Tremendo. Tremendo lo del Chucky Lozano. Dos años. Dos campeonatos. Dos ligas. Va a participar de la Champions League seguramente. En la próxima temporada. Si es que se quede en el PSB. Pero lo más seguro es que se vaya. O no. Él se quiere quitar en Holanda porque le gusta. Y también le gusta a su familia. Pero en otras posibilidades. Que se vaya al fútbol español. Puede ser de Villarreal. Van a pasar un montón de cosas en este mercado de verano. Así que suscríbanse. Que vamos a estar atentos a todo lo que vaya a pasar. Veamos los festejos. ¡Vamos, Jair Jair Jair! ¡Vamos, Jair Jair! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!